Esta noche, 23 horas... ¡Ahora sí te encontré! ¿De dónde habrá sacado Marisol ese chisme estúpido de que vos eras mi hija? Me encanta que estés viviendo esto con el amor de tu vida y vos también, Antonio, con Julia. ¿De verdad? ¿Qué querés? Que te alejes de Rafael. No le importa nada, está decidido a irse con Elena. El amor atrofia el razonamiento. ¿Qué te pasa, Marcial? ¿Estás bien? Muy bien, estoy perfecto. ¿Por qué estás con una mujer tan siniestra, tan mala? Lo único que sé es que yo tengo que seguir, con usted o sin usted. Los ricos no piden permiso. Esta noche, 23 horas en El 13.